Tres claveles A ti que me recuerdas con amor A ti que en una cuna me arrullaste Y que a pedazos me regalaste el corazón Estas rosas simbolizan los amores De los besos que me dabas cuando niño Las ternuras y el calor de aquel cariño Con las que tú calmabas mis dolores Ofrenda que te doy por los honores Que te debo rendir ante la vida Rojos claveles que denuncian que aún existes Y con ellos perdón madre querida Rojos claveles que denuncian que aún existes Y con ellos perdón madre querida Y con ellos perdón madre querida